Alcolímetros, plagios y despensas, estás en Noticias Siglo TV. Iniciando con la información, en pleno proceso electoral, aseguran un tráiler con despensas en el municipio de Matamoros. El lunes por la noche en Matamoros, elementos de fuerza Coahuila aseguraron un camión que transportaba más de 4.000 despensas y según se dijo, el chofer de la unidad confesó que eran propiedad del Partido Acción Nacional y del Partido Primero Coahuila. La detención se hizo por no acreditar la propiedad de la mercancía que transportaba y el chofer fue puesto a la disposición del Ministerio y Público. Según se informó, cuando se realizó la revisión de la unidad, tenía en su interior un total de 4.037 paquetes, mismos que contenían artículos de la canasta básica, los cuales se encontraban dentro de bolsas blancas, sin ningún logotipo de algún partido o asociación. Candidatos a la alcaldía de Torreón se enfrascan por plagio en encuentro universitario. En el marco del diálogo universitario 2017 que organizó la Universidad Iberoamericana de Torreón, candidatos a la alcaldía se enfrascaron en una discusión por supuestos plagios. El primer ataque lo lanzó el aspirante por el Partido del Trabajo, Jesús Delgado, quien acusó a Jorge Cermeño del Partido Acción Nacional de que en sus 100 propuestas de gobierno copió el plan del candidato del Partido Verde, Alejandro Galván. En su intervención, el candidato del PAN se defendió y arremetió contra el Partido Revolucionario Institucional, diciendo que les falló su estrategia, ya que aseguró no haberse plagiado nada. Miguel Meri, del PRI, se limitó a presentar sus propuestas para evitar el camino fácil de los ataques y el golpeteo. A este encuentro, organizado por la carrera de derecho, acudieron los candidatos Jorge Cermeño, Miguel Meri Ayup, Willy Gutiérrez, Carlos Centeno, Jesús Delgado y José Luis Dovalina. Prohibirán que las patrullas estén cerca de las casillas electorales este próximo domingo. Que las patrullas no se encuentren cerca de las casillas electorales, así como la obligación del resguardo de la totalidad del parque vehicular oficial, fueron de los acuerdos más importantes que se tuvieron en la reunión de los alcaldes de la entidad, junto con la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Justicia del Estado. Tuvieron con el personal de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Los elementos de la FEPADE estarán atentos a las elecciones del próximo domingo 4 de junio, coordinados con las fuerzas estatales y de los municipios, según el alcalde de Torreón. De cara a las elecciones, habrá diferentes puntos con alcohólimetros en Torreón. Habrá cuatro puntos fijos de alcohólimetros en los puentes que unen a Torreón con Gómez Palacio por motivo del proceso electoral del próximo domingo. Este operativo será viernes y sábado por la noche. La medida es adicional a la ley seca, que entrará en vigor en Coahuila a partir de las 0 horas del sábado y hasta las 24 horas del domingo, con el fin de evitar accidentes, controlar la venta de bebidas embriagantes y detener a conductores ebrios. Los puestos de revisión servirán, además para verificar que no porten bebidas embriagantes en los vehículos. Jorge Jiménez Favela, director de Vialidad Municipal de Torreón, informó que el viernes será desde las 12 de la noche a las 3 de la madrugada. El sábado, desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana del domingo. El calor le da una tregua a Torreón, pero solo este miércoles. La entrada de humedad procedente del Pacífico, así como de los vientos del noreste y el ingreso del frente frío número 50 a la región lagunera, dará un respiro a los laguneros, pues provocarán un ligero descenso en la temperatura, por lo menos durante este miércoles, ya que para el jueves se espera el regreso del calor extremo con máximas de hasta 40 grados. Debido a dichos fenómenos climatológicos, en los últimos días se han registrado lluvias ligeras. Hasta el momento, la mañana más caliente ha sido la del pasado 27 de mayo, al registrar 24 grados centígrados, y el día más caliente, el jueves 25 de mayo, con un registro de una temperatura máxima de los 42.6 grados. Y en los deportes, el delantero francés André Guignac amenaza con irse de México. Tras la polémica en la que el delantero de Tigres, André Guignac, se vio envuelto con un periodista mexicano que lo acusó de haberlo agredido, el francés respondió a través de su cuenta de Twitter. Aseguró que no es perfecto y que tiene muchos defectos, además, de forma muy directa, indicó que si por culpa de la prensa se tiene que ir de México, se irá. En otro mensaje, aprovechó para felicitar a las chivas e indicar que ya se encontraba en su país natal. Usted ya está bien informado. Esta y más información la puede encontrar en la edición impreso digital del siglo de Torreón. ¡Hasta la próxima!